Mujer negra nacida en la ciudad de Medellín de ascendencia chocoana y Samaria, una amante de la cultura afrocolombiana, una enamorada de sus raíces, esta es Vanessa Márquez Mena. Soy una mujer apasionada por las causas sociales, sobre todo por las comunidades afrocolombianas, creo que tenemos una deuda histórica que hay que resarcir, que hay que visibilizar, que la comunidad, tanto nuestra como los demás, tienen que darse cuenta de lo que somos realmente, porque históricamente en los medios de comunicación se han contado muchas cosas de nosotros, pero son narraciones que no nos reivindican como sujetos humanos y como sujetos de derechos en este país. Razones que la llevaron hace siete años, mientras cursaba su pregrado en comunicación social y periodismo de la Universidad de Antioquia, a poner en marcha el proyecto de sus sueños. Inspirada en la historia de la periodista y empresaria afroestadounidense, Oprah Winfrey, creó un espacio digital para narrar y enaltecer la historia, las realidades y la esencia de la población negra afrocolombiana, Raizali Palenquera. Esa conciencia afro se despierta al llegar a la Universidad de Antioquia, para mí el llegar a la universidad a estudiar periodismo marca ese antes y ese después de Vanessa Márquez. Justamente cuando yo llego a la universidad me empiezo a encontrar con este grupo de líderes de Afrudea, me empiezo a encontrar con una cantidad de personas, profesores, que estaban trabajando por una educación o por una etnoeducación, por una educación que no estuviera colonizada y eurocéntrica como lo hemos percibido, entonces eso me abre como el mundo y el panorama. Identificar también cómo funcionan los medios de comunicación, que eso también me marca. Ahí empiezo a entender por qué nos muestran de esa forma, por qué históricamente yo no me había visto representada y empecé como a explorar ese tema de, bueno, si tenemos una revista digital enfocada en lo afro, como qué temáticas podrían ser. Y en esa búsqueda, pues, surgió la idea de generar una revista digital. Fue así como lo que comenzó como una iniciativa universitaria se transformó en un medio de comunicación alternativo que se ha tomado el mundo digital y con fuerza ha empezado a impactar ciudades como Medellín, Buenaventura, Tumaco y la capital colombiana. Emprendimiento, social media y periodismo, todo en Vive Afro, una revista digital enfocada en la población afrodescendiente. En estos años hemos tenido un crecimiento y que ya la revista no es solamente una revista, sino que somos una casa editorial con producción de contenidos multimedia, digitales, transmedia, entre otros componentes. Pero Vive Afro yo siento que es, primero, la plataforma donde se exponen las voces de las personas afrocolombianas. Es una herramienta educativa. Vive Afro es un poco el conocer la historia, pero pensarse el futuro. Vive Afro es esa puerta para la identidad, para generar procesos de autorreconocimiento. Creo que Vive Afro compone muchos elementos que, a través de las comunicaciones y del periodismo, logran generar esa identidad social y resaltar esas potencialidades también de nuestras comunidades. Un medio de comunicación cuyo principal objetivo es, por medio de la creación y difusión de contenido digital, aportar a la erradicación del racismo y la discriminación de las comunidades negras de Colombia, a través de contenidos virtuales innovadores, educativos, artísticos, culturales y periodísticos que permitan la construcción de referentes positivos, la potencialización de talentos y la protección de los saberes ancestrales. Un medio de comunicación afro, que no sea solamente para afros, porque si bien estamos encaminados en nuestra comunidad, pues la idea también es que otras personas lleguen a conocer lo que somos. Y me llena como de mucha satisfacción porque hemos logrado impactar, hemos logrado generar procesos. El hecho de que Vive Afro pueda tener un impacto nacional, yo creo que hace que la voz nuestra sea mucho más fuerte. Esto no es solamente por Vanessa, esto no es solamente por el equipo Vive Afro, esto es por toda la comunidad, porque en el sentido de que si visibilizamos nuestros temas, si logramos eso, yo creo que ahí estamos impactando positivamente en nuestros derechos. A esta tarea titánica se ha sumado Mitchell Restrepo, actual periodista y editor de la revista Vive Afro, quien reconoce la importancia de estos espacios no solo para su crecimiento personal y profesional, sino también para el intercambio de saberes, el reconocimiento de sus antepasados y el fortalecimiento de la población afrocolombiana. Ha representado volver a conocer mis raíces. Yo soy chocuano, pero no había tenido esa intención de volver a conocer mi pueblo, mis raíces, mis ancestros. Y Vanessa y la revista me han posibilitado conocer otra vez el Pacífico, las tradiciones culturales de los pueblos afro y conocer y dar a conocer esos discursos que muchas veces son olvidados en los medios de comunicación tradicionales. Un medio innovador que desde sus líneas estratégicas está generando cambios sociales, culturales y económicos en la población étnica. Revistas como Vive Afro representan otra mirada, otros discursos. Nos ayuda a crear identidad, identidad cultural, identidad propia de cada persona. La revista se enfoca mucho en buscar eliminar el racismo estructural. Desde Vive Afro tenemos una premisa y es tener los ojos y los oídos muy abiertos para comprender las necesidades de la comunidad. En este sentido, nosotros siempre estamos analizando qué necesidades tenemos como comunidad para generar procesos que aporten a la solución de esas problemáticas. Por ejemplo, nos hemos pensado el tema del emprendimiento y desde ahí surge un proyecto muy bello que se llama Emprende Afro. Y Emprende Afro tiene entre muchos componentes el lograr vincular emprendedores con compradores potenciales a través de los mecanismos digitales. Tenemos unos procesos de fortalecimiento, estamos generando campañas digitales de impacto nacional. Entonces, siempre buscamos cómo la comunidad desde los diferentes sectores se puede beneficiar. Y es que en el proceso de mostrar una historia que ha sido invisibilizada y explorar cómo esa historia se puede divulgar a través del periodismo para la reivindicación del pueblo, también se ha convencido de la importancia de abordar las diversidades urbanas y hacer énfasis en la estética y el rol de la mujer afro desde tiempos milenarios. Cuando uno nace tanto en Medellín como en otra ciudad capital, la misma sociedad te hace sentir que no eres de ese lugar. Surgen muchas preguntas siempre como, ay, ¿de dónde eres? Ay, ¿por qué tu color de piel? Ay, ¿por qué tu cabello? Sí, como cosas que de alguna forma la gente a veces tiene el imaginario de que en una ciudad la gente es de cierto prototipo físico. Entonces, de alguna forma como que lo que busco desde mi quehacer, desde las comunicaciones, el periodismo, es que primero nos demos cuenta de que tenemos una identidad muy diversa, ¿sí? Que así seamos nacidos en Medellín o que seamos de una ciudad en particular, pues somos supremamente diversos, que la comunidad afro también es diversa y que adicional a eso, pues tenemos como unos aportes también históricos que no sean reconocidos. Hay una ilustradora que tiene una frase muy chévere, se llama Lidia Magba, y ella dice, si no nos muestran imágenes de lo que somos, pensamos que lo bonito es lo otro. Y si nos ponemos a ver las niñas cuando están chiquiticas que juegan solamente con muñecas blancas, pues imaginan tener un cabello largo, liso, sedoso. Luchar contra esas representaciones en las que no estamos nosotros, ¿sí? Es bien complejo, pero que se debe lograr a través de los medios de comunicación. Y si esas imágenes no nos están mostrando y no nos están representando, pues estamos generando que estas generaciones nazcan o crezcan con un desconocimiento de nuestra estética, de nuestra historia, de lo que somos realmente como sujetos. Tenemos otro proceso que tiene que ver con la memoria de las mujeres en el conflicto armado, esos cuerpos silenciados, y cuerpos silenciados justamente busca que esa voz que ha sido callada, que es la voz de las mujeres negras, que son las mujeres que más han sufrido el tema del conflicto armado, puedan exponer sus vidas y lo que les pasó, y que esto se convierta también en un proceso de memoria histórica. Una afrocolombiana que consagra su vida a la construcción de nuevas narrativas, para enseñar la verdadera historia de la población afrodescendiente. Las letras de Manuel Zapata Olivella, la poesía de Mari Grueso, la música de Alexis Play, la danza de Rafael Palacios y el arduo trabajo de líderes afrocolombianos en el territorio, son parte de la motivación que todos los días la impulsa para consolidarse, incidir y seguir construyendo país de cara a garantizar los derechos de la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera. Vive Afro para mí es definitivamente esa plataforma que permite conectar, que permite la unión de la comunidad afro. Yo creo que por mucho tiempo hemos estado dispersos y hemos estado desunidos, y que en el discurso siempre se ha dicho, tenemos que unirnos para lograr cambios dentro de la comunidad. Un barco que es comandado por esta empresaria que busca hacer de las periferias del país el centro. Y es que la historia de la gente negra no comienza con la esclavización. Este es el relato de esta revista digital que próximamente se convertirá en casa editorial, para seguir navegando, conectar al país y llevar los relatos de la gente afro a otros puertos. Yo creo firmemente en que en la diversidad está la esencia de este país. No somos nada y el país no es nada sin las comunidades indígenas, que además son los dueños de esta tierra. No somos nada sin los aportes que históricamente nuestros ancestros y las comunidades negras hacemos a este país. No somos nada sin la comunidad LGTBI, que también tiene sus aportes muy importantes, y esa diversidad debe ser conocida y respetada. Yo creo que en la medida en que eso lo tengamos claro, vamos a vivir en un país en paz, que creo que es uno de los sueños de todos los que habitamos esta tierra llamada Colombia. ¡Gracias!